Y terminamos con el banquito de gestión, ¿ya? A ver, si te preguntan qué es la eficiencia de un programa. Entonces, ¿qué era eficiencia? Es cuando consigues el resultado, pero en función del uso de recursos. Eso es eficiencia, ¿no es cierto? El otro concepto es efectividad. Si te hubieran preguntado, ¿eso es eficiencia? ¿No es cierto? No me acuerdo con ese de soles. Si te hubieran preguntado efectividad, simplemente es el logro de resultados, pero en función de cumplir la meta. La meta, en un tiempo, ¿no? En la vida real. Te ponen eficaz, eficaz simplemente es conseguir el resultado. Sin importar si hay meta o tiempo, no interesa. Por eso le llaman esto en teoría. En teoría. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo debería ser la clave? Eficiencia simplemente es el logro de resultados en función de los recursos ahorrados. Entonces, tienes partos atendidos entre el costo del programa. Partos es el resultado. El costo del programa son los recursos. Número de personas controladas, resultado. Número de personas programadas, eso no es recurso. Costo del programa, recurso, número de personas programadas. Te pregunto, ¿las personas programadas será un resultado? No, pues están programadas, no se han atendido, no es resultado. Niños protegidos, resultado, total de niños vacunados. ¿El total de niños vacunados es el recurso? No, tampoco. Y acá, costo del programa, recurso, número de personas curadas, eso sería resultado. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Bueno, resultado, recurso o recurso, resultado. No te olvides. Entonces, en este caso, si te están hablando de eficiencia, es el logro de resultados al costo que fue el programa. Entonces, la mejor clave es la A. Partos atendidos, que es un resultado, costo del programa. ¿Por qué no la E? Porque el costo del programa no va arriba y el número de personas abajo no va abajo. Es al revés, porque estás hablando de eficiencia. ¿Qué te hubieran tenido que preguntar para que marques la E? Un estudio de costo-beneficio. Si me hablabas de costo-beneficio, o mejor dicho, costo-efectividad. Esta sería una clave de costo-efectividad. Costo-efectividad. ¿Qué quiere decir? Lo que me costó contra las personas curadas. Esto es costo-efectividad. No lo olviden. ¿Ya? No, esto es un distractor. Fuerte, ¿eh? Por eso la clave es la A. Corrigen, ¿no? El error. El proceso de dirigir, influir en las actividades laborales de los miembros de un grupo, ¿qué es? Dirigir e influir. ¿Eso es poder? No. El poder es cuando tú diriges, pero ordenas. ¿Correcto? Porque tú tienes una relación de poder. Eres el jefe. No. Influencia puede ser. Influencia. Podría ser. Pero el término correcto es liderazgo. Liderazgo implica dirigir hacia un objetivo, pero influyendo en el comportamiento de la gente. Eso es liderar. La C es mejor, claro. Trabajo en equipo no. Trabajo en equipo simplemente significa que todas las partes sumen más que el todo. O sea, que el todo, perdón, sume más que las partes. Trabajo en equipo es diferente de grupo, ¿ya? Un equipo es aquel que sumado da un resultado mucho mayor al que darían sus partes separadas. ¿Ya? Cultura organizacional, no, ¿verdad? Porque era cultura, los valores. Los valores que comparte una institución. Siguiente. El centro de salud con médico general, pediatra, ginecólogo, laboratorio y patología, ¿a qué nivel de atención pertenecerá? Bueno, está mal, pero 2, 2. ¿Por qué no puede ser 2, 2? Porque este tiene UCI, pues, ¿no? UCI. ¿Por qué no puede ser 1, 2? Porque solo hay un médico. ¿Por qué no puede ser 2, 1? Porque no me dice que tiene SOP o emergencia, no veo cirujano. Entonces me queda un 1, 4 y me queda un 1, 3. ¿No es cierto? Entonces yo les dije, en el 1, 3, tú tenías médicos, médicos y tenías como IP, unidad prestadora de servicio, laboratorio, ¿no es cierto? Tenías más de un médico. Ya está. En el 1, 4 tenía las especialidades, ginecólogo, pediatra, tenías también laboratorio, aparecía radiología, pero aparecía el internamiento. ¿No es cierto? Por eso en esta pregunta yo pienso que ha habido un error en la conciencia. O sea, faltan términos a la pregunta. Si me quieres dar la clave, no es los 2, 1, 4, ¿qué me está faltando para un 1, 4? Internamiento. Y algunos me dicen, pero doctor, ¿tienes ginecólogo, pediatra? Se supone que deben tener internamiento. No se supone. No supongas. ¿Qué opción tienes todavía para marcar? La 1, 3. Y si me dices, doctor, pero ¿y el ginecólogo, el pediatra, dónde caen? No importa, tú puedes tener ginecólogo, pediatra, gastro, oncólogo, si quieres. Ejemplo, el policlínico peruano japonés. A ver, el policlínico peruano japonés. Tiene todas las especialidades, hasta subespecialidades. Pero te puede internar, puedes quedarte más de 24 horas ahí. Te cierra, ¿no? A las 10 cierra y se acabó. ¿No es cierto? Nadie puede entrar. Entonces, el 1, 3 es una categorización para los que tienen médicos, especialistas, pero no internos. Por eso, yo prefiero dar en este NAM un 1, 3 porque la pregunta no me habla de internamiento. Si tú me pones que hay internamiento de corta instancia materno-perinatal, ya marca 1, 4. ¿Ya? Pero mientras tanto, yo prefiero dar en la clave 1, 3. Ya, ese fue mi fundamento. No necesariamente, porque tenga ginecólogo, evoluciona 1, 4. Así que lo que ustedes tienen que aprender es el criterio de evolución. ¿Qué lo vuelve 1, 4? Internamiento. ¿Qué lo vuelve 2, 1? Sala. Cirujano, emergente. ¿Qué lo vuelve 2, 2? UCI. ¿Qué lo vuelve 1, 3? Más de un médico. ¿Qué lo vuelve 1, 2? Un médico. ¿Qué lo vuelve 1, 1? Personal de salud. Siempre aprendan a la tablita que les puse lo que lo vuelve. Porque de ahí el cielo es el límite. O sea, lo que le pongas encima, puedes ponerle lo que tú quieras. Puedes ponerle al 1, 3.000 médicos. Ya está. Pero mientras no interne, no es 1, 4. Al 1, 4 le puedes poner 1, 1.000 camas. Pero mientras no tengas a la emergencia, no es un 2. ¿Ya? No olviden. Parasiente diagnosticado de un osteosarcoma. Un cáncer, ¿no? En un hospital nacional. Los hospitales nacionales suelen ser 3, 1. Los hospitales regionales suelen ser 2, 2. 2, 2. Los hospitales nacionales suelen ser 3, 1. Porque son de referencia nacional. 3, 1. Tienen todas las especialidades y subespecialidades para atender todo. Por ejemplo, lo hay, es el 2 de mayo, etc. ¿En cuál no puede ser tratado por lo que debe ser referido? O sea, si en un 3, 1 tú no puedes tratarte, falta capacidad resolutiva, la única opción que tienes es pasarlo al superespecializado. ¿Qué vendría a ser él? 3, 2. En este caso, ¿a dónde lo pasarán al paciente? Al INEM, ¿no? Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Ahí seguiría para su cáncer. Porque me dice que no puede ser tratado. Yo te pregunto, ¿un 3, 1 puede tratar de un osteosarcoma? Claro. Hay oncólogos en los 3, 1. Claro que hay. Claro que hay. Pero a veces no pueden por la complejidad y lo pasan a un 3, 2. ¿Ya? Algunos hospitales, por ejemplo, el REVA Gliatti, califica de un 3, 1 porque tiene todas las especialidades y todo. Pero para el salud es el referente en muchas enfermedades. Por ejemplo, el REVA es referente en todo lo que es hematología pediátrica. Es un 3, 2 para hematopediatrica. El REVA es un referente para neurocirugía. Es un 3, 2 para neurocirugía. Pero de repente no para corazón. Para corazón es el incor. ¿No es cierto? Entonces va a depender. Quemados, por ejemplo, un quemado no puede ir al REVA. En el REVA no hay quemados. Entonces no es referencia para quemados. Tiene que ir almenara. Entonces eso es. Hay hospitales grandes que califican ya de 3, 2 porque son superespecializados para ciertas enfermedades. Pero dijimos que la clave es tenga docencia e investigación. ¿No es cierto? Docencia e investigación como criterio para volverse un 3, 2. Seguimos. En la planificación estratégica, el deber ser. El deber ser. Entonces, ¿se acuerdan del repaso? Vamos a ver. El momento 1 es el enunciativo. El momento 2 es el diagnóstico. El momento 3 es el normativo. El momento 4 es el estratégico. El momento 5 es el táctico operativo. ¿No? Entonces, el momento 1 enunciativo de mi empresa y el 2 diagnóstico de mi problema de mercado vendría a ser la pregunta ¿Quién soy? ¿No es cierto? La pregunta ¿Quién soy? ¿Correcto? ¿Quién es mi población? ¿Quién? O sea, ¿quién? El momento normativo viene a ser la pregunta ¿El? ¿El qué? ¿El qué quiero? ¿No es cierto? ¿Qué quiero conseguir? El estratégico sería la pregunta ¿El cómo lo quiero? El cómo. El cómo lo quiero. Y finalmente, el operativo ya sería el hacer. Ya no es una pregunta pues ¿Por qué no? Porque ya no es el momento planificado, ya no es pensante. Ahora es hacer. Sobre todo el operativo, les dije. Muy bien. Entonces, algunos lo resumen todavía más y te dicen el momento del ¿Quién? Es el que soy, el que soy, el que, el normativo es el que debo, el que debo ser, ¿Qué debo ser? ¿Correcto? El estratégico se mantiene, el cómo, cómo lo haré, cómo lo haré y otra vez es deshacer. Así que te vas a encontrar preguntas con el ¿Quién, qué, cómo? Te vas a ver con preguntas del ¿Quién soy? ¿Cómo debo ser? ¿Cómo hacer? Entonces, el deber ser, el deber ser es el normativo. O también se llama propositivo. Propositivo. ¿Ya? El famoso deber ser. Seis. De acuerdo a una análisis FODA de un centro asistencial del MINSA, la característica poblacional. Según su FODA, alta tasa de analfabetismo, eso es algo externo. Que va a favor o va en contra de mis objetivos. Si el analfabeto en la salud va mal, va en contra. Esa es una amenaza. Asumiendo que yo soy el MINSA. Soy el MINSA. Muy bien. Este de acá, ¿recuerdan el pre-test? El médico jefe que formulaba su ASIS y en la asignación del presupuesto para el próximo año le van a incrementar. Si le van a dar más plata, es algo que él no controla, es externo, pero es algo que claramente es positivo para su empresa. Esa es una oportunidad. No está fácil. Pasamos. A ver acá. En una población de 24.000 gestantes, correcto, solo fueron atendidas el 25%. O sea, fueron atendidas la cuarta parte de gestantes. O sea, ¿cuántas gestantes fueron atendidas? 6.000. Con tres consultas médicas. Cada gestante, estas vienen a ser las atendidas, se les generó tres consultas médicas. O sea, ¿se hicieron cuántas atenciones? 18.000, ¿qué? Sería el trabajo, pues, ¿no? Las atenciones. Utilizando un total de 6.000 horas médico. Me dicen la densidad del instrumento. Entonces, cuando te dicen acá, esta es pregunta tranca, porque te dicen la densidad del instrumento. Están diciendo el instrumento. Entonces, ¿se acuerdan que les digo que hay tres componentes? Instrumento, atenciones y población. ¿Se acuerdan? La densidad de la población o de la medición de la población, ¿cómo se llamaba esto? Cobertura. La densidad de las atenciones o intensidad del uso, ¿no es cierto? O sea, la concentración o la intensidad del uso. Y la densidad del instrumento, ¿cuál es el instrumento? Mi recurso, pues, ¿cuál es mi recurso o instrumento? El médico. ¿Cuál era el instrumento, sus dos medidas? Rendimiento y productividad. De tal forma que al preguntarte la densidad del instrumento se refiere a la medición del recurso. ¿Cuál es el recurso? El recurso humano. Se han utilizado 6.000 horas médico. Entonces, 18.000 atenciones entre 6.000 horas utilizadas, eso es 3. ¿3 qué? ¿3 de productividad o 3 de rendimiento? ¿Qué marca? Se utilizó 3 de rendimiento. Porque ya se utilizó 3 de rendimiento. ¿Ya? Se utilizó. Seguimos. En un centro de salud con una población de 10.000 habitantes en el 2010, en consulta médica externa, programa, 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 4.000 atenciones. Tengo 4.000 de trabajo, atenciones. Para 2.000 habitantes. Tengo 2.000, ojo de población, ¿ah? Cuidado que digas atendidos. Para 2.000 habitantes. Con una concentración de 2 y un rendimiento de 4. Entonces, tengo una concentración, concentración de 2 y un rendimiento de 4. ¿Qué me quiere decir? Ahora vamos a despejar. ¿Cómo se sacaba la concentración del uso? Atenciones sobre atendidos. ¿Cuánto es la concentración? 2. ¿Cuántas atenciones? 4.000. ¿Cuántos atendidos? No sé. Entonces, este sube, baja, multiplicar. ¿Cuántos atendidos tengo? 2.000. Tengo 2.000 atendidos. Así que, cuando me dijo, en una consulta externa, programé 4.000 atenciones para 2.000 habitantes. Al final, atendí, según su concentración, 2.000. O sea, ¿cuánto fue mi cobertura? 100%. ¿Sí o no? Tengo 2.000 habitantes. Y los atendidos fueron 2.000. Como personas, la cobertura, ¿cómo se saca la cobertura? Cobertura es igual a atendidos. ¿Correcto? ¿De quién? De toda la población en porcentaje. Si atendí 2.000 para una población de 2.000 habitantes, eso es 100%. Con ese dato sacamos, si te preguntaran cuál fue la cobertura, 100% respondes. 100%. Muy bien. Ahora, te dice, ya está este dato, un rendimiento de 4.000. Me está preguntando horas médicos. Entonces, ¿cómo se calcula rendimiento? Rendimiento es el trabajo realizado entre las horas reales. Reales. ¿Cuál fue el trabajo? ¿Cuántas atenciones se hicieron? 4.000. ¿No es cierto? 4.000. Y un rendimiento de 4. O sea, el médico, acá sería igual a 4 entre horas. Entonces, sube. ¿Cuántas horas utilicé? 1.000. 1.000 horas. No te confundas. ¿Cuántas horas médico necesitarás? 1.000. Bueno, corrige. 1.000 horas. ¿Verdad? Fácil. Pero lo hago lento para que entiendan todas las potenciales preguntas que puede venir ahí. Muy bien. ¿Dónde está el error en esta pregunta? Si, la quieren poner minucioso. Te dice que se programa. 4.000 atenciones. Y te dice el rendimiento es 4. O sea, estamos asumiendo que todo lo programado se ha realizado. ¿Correcto? Entonces, el error acá en esta pregunta es, dice programado, pero acá dice rendimiento de 4. Está bien. Eso quiere decir que lo programado se ha realizado. Entonces, en la consulta médica externa se programan 4.000 atenciones y se ejecutan las 4.000 atenciones. Porque es lo realizado. Lo real. La clave es mila. ¿Cuál es la cobertura en niños menores de 5 años de acuerdo a la siguiente información? Bueno, acá falta el cuadro. Hagamos el cuadrito. Entonces, si te ponen cobertura, yo te pongo, ¿no es cierto? Cuando niños, todos los niños, te dicen, menores de 5, ¿no? Entonces, el cuadro lo hacía, menor de 5 años, mayor de 5 años. ¿Vacunado o no vacunado? Te ponían acá 80, 20. Y bueno, acá el dato no interesa, porque te están pidiendo de menor de 5. Así era la tabla en el recientado. Entonces, si tengo, ¿cuántos niños menores de 5 años tengo? 100. ¿Cuántos he vacunado? 80. Entonces, ¿se acuerdan cómo es acá la cobertura? ¿Qué es la cobertura? La cobertura es los atendidos, ¿de quién? De toda la población. ¿Cuántos he atendido? ¿Cuántos he vacunado? De la población primero. ¿Cuál es la población? 100. ¿No? ¿Y cuántos he vacunado? 80. 80%. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que te voy a poner datos, ¿ya? Te voy a poner acá 20 y 80. Niños mayores de 5 años también son 100. En total, ¿cuántos niños suman? 200. ¿Qué pasa si tú no lees la pregunta, la cobertura en niños menores de 5? No lees eso. Simplemente calculas cobertura. Si no te pongo menores de 5, digo, ¿cuál fue la cobertura en todos los niños? ¿Qué tendrías que dividir acá? 100, todos los vacunados, muy bien, entre 200. ¿Cuánto sería esa cobertura? 50. Entonces, había clave. Si es que no mirabas en menores de 5. Al decir cobertura de niños menores de 5, se refiere a que tu población total son los menores de 5. ¿Ya? Por eso esta pregunta es fácil en el cálculo, pero difícil en el concepto. Muy bien, un centro de salud para el 2013 dispuso, esto ya vimos, ¿no? Dispuso, o sea, programó 5.000 horas médicos programadas. Utilizó 4.000, o sea, 4.000 horas fueron reales, usadas. E hizo 20.000 consultas. 20.000 atenciones fue el producto. ¿Cuál es la productividad? ¿Cómo se saca la productividad? Las 20.000 atenciones entre las horas programadas. 5.000, pretesa, 4. En cambio, si te hubieran pedido rendimiento, serían las 20.000 atenciones entre las 4.000 realizadas, o sea, 5. 5 es el rendimiento, 4 es la productividad. Productividad. Y ahí estamos terminando. ¿Se acuerdan de esta pregunta del pretest? El médico jefe de un establecimiento que usa su taller de equipo de gestión. ¿Qué era un taller, recuerda? Un taller era un lugar donde agrupabas a las personas para conseguir un aprendizaje, pero práctico, ¿no? Práctico. ¿Cuál es el objetivo del taller del equipo de gestión? Armar el plan, pues, ¿no? ¿Cuál es el objetivo práctico que van a llevar del taller? Armar el plan. Donde en base a la información del ASIS, ¿qué era el ASIS? El documento, ¿no? El documento donde esté el diagnóstico de la población. Identifican y priorizan los problemas frente a los cuales proyectan y programan los recursos. A ver, si te ponen recursos para ejecutar actividades, para lograr objetivos o metas, en el año fiscal, ¿qué les dije que era esto? El plan operativo, el POI, el plan operativo institucional. Porque mueve recursos para hacer actividades dentro del año. Facilita, facilita.